Música Hermosillo Ciudad que sonríes a la vida Ciudad que ofreces regazo de piedra y tierra Ciudad que cincelas en el carácter de cada hombre y de cada niño La recia estampa de tu gran cerro de la campana Callado vigía al que no han cansado ya doscientos años Música Hermosillo Tienes historia Tienes pasado Ayeres duros que corrieron de la mano de tus primeros hijos Días de cactos y de ocotillos Quemante arena Sol calcinante Presidio del pitic te bautizaste Música Hermosillo Descansas en el mapa como la gran dama de la geografía sonorense Lucen en tu atavío mil collares de trigo y cártamo Catedral y museo En contemplación Desde aquí te saludo ciudad de Hermosillo Desde aquí te saludo mi ciudad del sol Catedral y museo en tu atavío mil collares de trigo y cártamo Catedral y museo en tu atavío mil collares de trigo y cártamo